Vale, ¿estamos? ¿Estamos en directo? ¿Estamos en directo? Parece que sí. Vale, a ver si esto me lo pilla. Sí, ¿no? ¿Puede? Retransmitiendo. Muy buenas, pequeños gatocornios. Ante todo, perdonad por la voz que vais a escuchar. Tengo un resfriado de la leche, pero el sábado fue mi cumpleaños. Y Wobiux, un seguidor de este canal, me regaló este juego. ¿Qué pasó? Que el juego no venía solo, el juego venía con un resfriado de la leche y no lo he podido catar hasta ahora. Me da igual el resfriado, tengo mogollón de ganas de jugarlo. Así que, le voy a dar. Sé bastante poco del juego, solo sé lo que he podido ver en el trailer de Steam, el texto que ponía descriptivo y las imágenes que... los pantallazos que venían, de ejemplo. No sé ni el tipo de enemigos que hay, ni la mecánica del juego. No he visto absolutamente nada. Así que, bueno, si el resfriado me deja, le vamos a dar. Jugar de nuevo, bueno, no he jugado hasta ahora, pero... Sí me han dicho que la traducción es bastante mejorable. La verdad es que tengo mogollón de ganas de jugar a este juego, porque sé que estar hecho con el motor del Outlast... Guapo, levántase. Joder, levántase. Empezamos ya fuerte, ¿eh? Bien, me voy a salir. ¿Jane? La noche la última fue demasiado demasiado. Pienso que anoche emborrache tanto. ¿Dónde estoy? Vale, o sea, la traducción ya en las tres primeras palabras ya ha sido la leche. Vamos a ver entonces qué nos depara este juego. La verdad es que, ya digo, tenía muchas ganas de jugarlo, porque encima es, por lo que he leído, se basa mucho en la mitología y en los rituales tailandeses. Que a mí toda esa mitología oriental me llama un montón la atención. Supongo que al final por desconocimiento, porque no he crecido en esa cultura. Sé que ahí viven más de cerca con el tema espíritus y todo eso. Aquí siempre lo vemos como algo malo. Claro, claro, aquí no creo que sean espíritus buenos, pero vamos allá, a ver, moverse, mirar, tabulador, el cuaderno. Vale, objetivos. Tengo que buscar la salida a la casa. La salida, supongo que de la casa. Vale, ítems utilizables, correcto. Ítem coletables. Ítem coletables, correcto. El diario de Jane. Vale, con el tabulador lo quito. ¿Control hago algo? No, sí. Corro. Corro. Vale, aquí cómo se abren las puertas. Bueno, puedo abrir esta puerta. Vamos a empezar por aquí. Además tenía muchas ganas de jugarlo, porque son de estos que tienen los gráficos estos un poco más realistas. Vale, con la E. Joder, la puerta me acaba de estropear la nariz. ¡Uy! ¡Una linterna! ¿Cómo la saco? Supongo que con la F. Bueno. Tremendo. No sé qué tal se ve el juego. O sea, no... Espero que se esté viendo bien sin... ¿Cómo me levanto? A con la C. F, la linterna. Vale. ¿Por qué respirar? Hay como ceniza en el... ¿Por qué suenan cosas? Voy a subir aquí un poquito mi volumen. Ya digo, espero que se esté viendo bien, que no haya cortes de FPS ni tirones de gráfica. Si no, como este va a ser una prueba, como estoy con el resfriado, tampoco creo que esté mucho tiempo y cual juego hasta que vea que ha podido ser un capítulo. Vale, vasijas que no puedo hacer nada. No sé tampoco ni qué tengo que coger, no sé si la... La linterna se acaba. ¿Qué estoy oyendo? ¿Son como oraciones o algo así? Ah, es la radio esta. ¡Hombre, Eufrasia! ¡Qué ilusión tenerte por aquí! Vale. Vale, rotar. Vale, ¿y cómo leo ya? Ah, descripción, vale. La estudiante fui desaparecida raramente. Correctísima. Correctísima esta traducción. No lo habría hecho mejor. La estudiante de la más famosa. Joder, me cuesta más leerlo así que seguramente en inglés. La estudiante de la universidad más famosa de Van Gogh desapareció sin rastro hace dos días. La última vez que ella dijo que le duele el estómago mucho, solicitó salir a la casa urgente. ¡Qué buenísima traducción! ¡Qué buenísima traducción! Llave de la habitación. Aquí hay unos números. ¿Me sirven de algo los números? ¿Cómo acerco? Ah, con el botón derecho. Vale, 7... 7, 6, 4, 0. Vale. Igual tengo que volver por aquí. Ah, vale, vale, vale. Joder, ¿qué pasa? La música... Tengo que buscar la salida a la casa. Joder, con la traducción. Me está poniendo de muy mala hostia. ¡Joder! Bueno, ¿qué haces llamándola? ¡Uy, usted! ¿Buscar una chica? ¿Hay que buscar a una chica? Sí, ya mis cojones voy a salir yo por aquí. Mantener presionado Sid para correr. ¿Y por qué tengo que correr? ¿Por qué tengo ya que correr si acabamos de empezar? ¡Joder! ¡Joder! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¿Qué cojones ha caído? Empezamos... Empezamos ya... Tranquilitos, ¿eh? Encima estoy huyendo a una puerta. ¡Joder! ¡Uh! La basura se cayó de arriba. No sabía que está en dentro. ¡Joder! No sé qué me asusta más. Si la propia basura cayendo o la traducción que me pone. No sabía que está en dentro. ¡Joder! ¿De qué sirve esa basura? O sea, que han decidido tirar la basura justo cuando bajaba yo. Un buen momento. ¡Joder! ¿Pero por qué sigo a esa chica? ¿Qué? ¡Joder! 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 ¿Qué? 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 Ya empezamos con que me cambien el puto mapa, tío. ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué manía! Tienen con cambiarme los mapas. A ver. ¿Por qué vamos a seguir un rastro de sangre? ¿Esto qué es? La fiesta de la menstruación. Esto... Estoy oyendo una respiración, ¿eh? Pues sí, obvio, es que al final casi me cuesta... Es que me cuesta más el traducir de la traducción. ¡Joder! ¿Qué mierda? ¡Joder! ¡Joder! ¡Corre! ¡Corre por tu puta madre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Qué? ¿Qué? ¡Abre! 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 ¿Qué? ¿Eh? ¿Pero ya está tía loca? ¿Qué tiene un...? No, 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 mires. ¿Qué tiene un puto cuter? ¿Por qué tiene un puter? ¿Qué hace? ¡A la venga que atraviesa paredes! ¡A la venga! Bueno, chavales, hasta aquí el directo. Yo ya he acabado. Se me ha quitado hasta el resfriado de golpe. Yo no salgo. Yo me quedo aquí. ¿Qué tenemos aquí? ¡Joder! ¿Qué se supone que se teletransporta por esas mierdas? ¡Ojo! Acá está peligroso. Claro que está peligroso acá. Acá está muy peligroso. ¡Joder, sí! ¡Joder con la tía loca! ¿Qué? Vale, está con cadena. Correcto. Sí, ya. Aquí me va a subir. Es que me van a agarrar la mano. El alicate. ¿Qué es eso? No. Su puta madre. Su puta madre en tanga. Corre, 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 corre. ¡No, no! ¡No! Joder, los gráficos son guapísimos, eh. Ya sé que me estoy fijando en eso para distraer la atención. Vale. Aquí tenemos un armario en el que escondernos. Estoy oyendo puertas. La tía loca está por aquí. Joder. En un eufrasio y en esta eufrasia, tío. ¿No puedo cerrar puertas? Bien. Joder. Me timblan las manos, eh. Y no acabo ni... De empezar. Vale. ¿Qué? ¡Su puta madre! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué se ha abierto? ¡Joder! ¿Qué es esto? ¡Ah! Bueno, vale. ¿En serio? Que me va a reventar... Una arteria. ¿Qué? Sí, ya. Sí, ya, 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 ya. Ahora, ahora, ahora mismo. Ahora mismo entro yo ahí con alguien fotando. ¿Sabes qué es lo más cojonudo? Que es que encima... Tendré que entrar. ¡Cállate! Los palos bloquean el pasillo. Buscaré algo para tirar. ¡Eh! ¡Eh! Claro que sí, madafaka. ¡Ah! ¡Mira! ¿Qué? ¿Por qué animación? ¡Su puta madre está ahí! ¡Agáchate! ¡Está vomitando putos clavos! ¡En DSP! ¡Ja! ¡Ah! ¡Vale! ¡No ya! ¡Ja ja ja! vale joder sigo por aquí uff vale venga correcto si ya mis huevos en vinagre es que ahora encima me va a venir la jachonda y me va a dar pal pelazo joder joder que mierda hostia espérate que está ahí espérate que está ahí vale o sea tengo que ir se ha oído una puerta ahí vale vale ahora no no aparecerá aquí magia negra de conseguir el amor yo conozco ciertos amarres a ver magia negra para conseguir el amor realiza dos muñecas amarra juntos supongo que enlazar dos joder es que me cuesta mogollón leer esto junta dos muñecas uno el hombre y otro la mujer al que va dirigido al dueño de la muñeca no entiendo nada vale al que vaya dirigido este esta especie de ritual el dueño de esa muñeca se va a morir por por amarte hay que oficiar por el profesional vale y esto la muñeca rara descripción dos muñecas parecido están abarzando y atando con la cuerda sagrada pues ahí les dejo abarzándose y aquí tengo algo no más armarios su puta su puta madre que mal rollo me da esta tía ¿sigue ahí? vale me ralentiza la sangre vale un armario más armarios vale eso que es que está encendido ah igual es para activar esto no me fío nada parecido el fusible está roto joder mierda 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 mírala joder no 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 en el outlast miraban dentro de las joder que mal rollo de pava vale vale ¿te has ido? no se ha ido estoy yendo al cúter vale ya no lo oigo uh si 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 mantener presionado con esto con esto alargo la cabecita pero eso que es que viene para aquí no se donde está vale igual igual me tengo que mover entre las librerías para está aquí está aquí le veo la sombra hola corre, corre, corre no me ha visto, no me ha visto no me ha visto no se señora, me da usted supongo que a los baños, ¿no? corre, métete métete vamos a ver que leía el que estaba cagando aquí ojo, una estudiente desaparecida se dice que la magia negra es la excusa es la excusa para que desaparezca si es que son todos excusas el equipo de investigación está asustado después de salir a sacar la muestra donde está su sala que se desapareció el 26 de julio es que es peor que el google translator esta mierda encuentro encuentro un montón de las cosas sirve para la magia negra vale, supongo que vieron el sitio donde desapareció y encontraron un montón de movidas para la magia negra está cerrado jaja hostia, clavos en el suelo no vendrás aquí, ¿no? ¿no? a ver cómo salía así vale, este juego me pone muy tenso no sé si es buena idea mmm, qué rico no sé qué me da que voy a tener que que esperar a que dé la vuelta para rodearla no sé dónde está voy a pasar al baño por dios cuándo se acaba este capítulo vale, si no me equivoco está dando vueltas todo el rato en el mismo sitio eso quiere decir algo a lo mejor no y me estoy metiendo donde me llaman pero a ver señorita eufrasia ¿eh? joder ahí está vale si yo ahora ole mis huevos ole mis maravillosos huevos está clarísimo que lo que tenga que hacer ahora va a hacer que esta tía venga fusible lo sabía lo sabía va a hacer que esa tía venga buah puta radio vale aquí hay que estar muy pendiente a los armarios y dónde están joder ya que estás apaga la radio guapa da muy mal rollo la tía esta sigo oyendo el cúter pero no sé si es que ha salido de la venga con un par ahora tengo que volver ah mira por ahí viene vale no hablo mucho porque estoy más tenso que mis gallumbos ahora mismo su puta madre la ambientación está vamos vale ahora tengo que conseguir meter aquí esto y supongo que salir cagando floripondios acá está peligroso hay que salir corre corre acá acá está peligroso te lo dice ello acá está peligroso venga tío dame un descanso qué es esto amuleto de metal laminado descripción el amuleto lo que el pasado de los hombres tailandeses vale o sea en la antigüedad los hombres tailandeses habían creado este amuleto para proteger y ser invencibles o sea llamar la atención de las mujeres si no eres invencible eres una mierda como persona qué dices no 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 está saliendo corre 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 supongo que ahora tengo que correr corre corre por tu puta madre la sangre me ralentiza creo por si acaso no la toco qué no no qué tengo que hacer qué qué puta puta estoy jodido estoy jodido no puedo correr qué mierda venga vale esto parece está ahí cargando o sea intuyo que esto es cambio de qué está suenando esto no es steam ¿no? no vale es el teléfono pensaba que era llamada de steam ¿qué tal estás? ¿qué? cállate a ver si ha sido un sueño del pavo este porque esto ya parece una casa moderna el otro era como un no sé un lugar antiguo vale como prueba espero que me haya guardado aquí lo voy a dejar aquí me ha flipado más que nada porque no es tanto de sustos como de de maldita tensión esto me recuerda a Mogollón al Outlast el Outlast era igual era de de esconderte y de eso de de tensión continua en fin Wobiux in the heart te llevo ahora me voy a relajar me voy a tomar mis drogas para mi resfriado y ya lo continuaré mañana o cuando sea venga chavales un chavales